La gente pide que vayan. A ver, Castro, cuénteme. En todos los lugares que hemos ido, Casablanca, Constancia, Chacicuy, en todos los lugares siempre hemos notado que las personas se encuentran, es positivo para ellos que nosotros nos encontremos instalados en una zona que generalmente o hay caminos que nunca o hace mucho tiempo que no se ha recorrido ni siquiera policía, entonces tener una precisión militar en esa zona es muy importante para ellos, para controlar ya sea vigiato, el ingreso de personal que lo único que quiere es hacer una casa furtiva, entonces por eso es positivo para la gente.